La mina rural se encuentra al inicio de la ruta de ciclismo vía verde Guadiana y ofrece bicicletas de uso gratuito y casas de estilo rústico con vistas al campo de Andévalo. Está situada en la localidad de La Isabel, a 25 minutos en coche de los lagos de Chansa y la frontera con Portugal. Las casas de la mina rural son amplias y presentan una decoración moderna y colorida combinada con vigas en el techo, una chimenea y una escalera original. Incluyen un gran salón comedor de planta abierta con sofá, mesa y televisión de pantalla plana. La cocina de los alojamientos está equipada con microondas, nevera, vitrocerámica y tostadora. También hay una zona de barbacoa en la terraza. El baño incluye una bañera de hidromasaje. El establecimiento se encuentra en una zona tranquila, ideal para hacer senderismo. Huelva y las playas de Punta Umbria están a poco más de una hora en coche del establecimiento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.